Música 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 El cómico a la extraña, la hizo que comiera tierra Pongan atención señores, voy a hablar de una carrera La extraña de los Elías, el cómico de Vanegas El cuidador del caballo, Roman Lizarraga y Tajo A solas le dijo al pollo, no tengas miedo muchacho Tu caballo va a ganar, se van a llevar buen chasco Y lo gente de agua prieta, a la extraña le apostaba Y los dueños del caballo, el dinero les tapaban El cómico era ligero, la yegua era prestada